Música 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 Bueno, estamos presentando un libro que es la obra de Alfredo Goña, nosotros somos la Fundación Alfredo Goña, que tenemos la misión, la función de divulgar y promover la obra de un gran artista plástico santiagueño como es Alfredo Goña. Y esta primera propuesta que hacemos, aparte de exposiciones y muestras, es este libro. Hemos trabajado mucho la idea de qué libro queríamos hacer. No queríamos hacer un típico libro de arte que esté en las imágenes con un texto teórico, técnico, que después nadie lee porque es aburrido y porque es... Tampoco queríamos hacer una biografía. Entonces fue difícil eso, hasta encontrar un texto que fuera narrando algo que era una relación muy directa entre la vida y la obra del pintor. Porque tiene la característica de que es un pintor que dedicó su vida a su obra. El objetivo de la Fundación es divulgar esta obra, pero también divulgar, además de la obra, las ideas, porque Alfredo fue un gran lector y un teórico del arte. Es un protagonista del gran proyecto del arte moderno. Es un artista universal, es un pensador del arte y, aparte, acompaña todo eso con una gran obra. Y ahora hemos tenido una oportunidad hermosa de poder conjugar los esfuerzos con Edunce, el editorial de la universidad. Y para nosotros es un orgullo enorme, una alegría. Y la suma de esos dos esfuerzos ha dado a luz este libro que es lo que hoy estamos promocionando.